La semana pasada, cuando fue la sesión del Congreso del Estado, tu servidora votó en contra de todas las sanciones. Aquí pueden ver mi intención del voto, de cada uno de los ayuntamientos que emanan del PRI. Lo vi y me alarmé, está por ejemplo Abdi de Olintla, está Berta de Atliquizayán, está Néstor de Quecholac. Y entonces cuando tú empiezas a ver esta forma, dices tú, claramente se ve la mano de Rafael, pinche Rafael, te pasas, ya te fuiste, si sigues queriendo operar, deja ya a la inspectora. O sea, en buena onda, queremos transitar bien con este gobierno, saca las manos ya del gobierno. De verdad, Rafael, o sea, en serio te lo estoy diciendo de cuates. Tú sabes que tú y yo fuimos amigos algún día y hasta de piquete de ombligo nos llevábamos. Y en ese sentido, de verdad, Rafael, ya saca las manos. No podemos seguir en la misma dinámica. De los nueve votos que hubo en contra, uno fue el mío, los otros del Partido Revolucionario Institucional. Julián Peña votó en abstención y él argumentó por qué votaba en abstención. Pero realmente, lamento mucho esta situación. Nosotros ya vivimos esa cacería cuando estaba Rafael. Lamento mucho. Porque nosotros hemos visto el actuar de algunos presidentes, o no todos, pero sí han estado trabajando. Yo no soy defensora de Néstor Camarillo, pero sí hemos seguido su trayectoria. Y realmente el señor, de origen priista, lo que se ve no se juzga. Vayamos a Quecholac. Y el señor, hasta donde se ve, está trabajando. Y trata de combatir el robo de hidrocarburo, pero lo dejan en la soledad. Así como yo conozco a Berta de Atlequizayán. Es una mujer que está trabajando fuertemente en Atlequizayán y también está en proceso. Abdi, bueno, Abdi sí tiene ahí sus hierros, el de Olintla. Conozco algunos presidentes y dices tú, wow. O sea, de plano todos son priistas y se ve. Se ve que es ahí un trato raro. Bueno, lo que pasó en la inspectora y lamento mucho que se siga dando este tipo de situaciones.